Los números de G Plus Cam 48 horas 12 personas 10 computadoras 54 post-its 400 pesos Tiempo por medio de sueño 3 horas 58 minutos, pero yo dormí una hora Cumbia, 80 minutos 24 choris 5 pizzas 5 paquetes de fideos 15 litros de Coca-Cola 5 videos 750 kilómetros recorridos Los números de G Plus Cam ¿Qué es esa mirada? ¿Qué es esa mirada de japonesa?